Hola y bienvenidos una vez más a la información aquí en nuestro canal Noticias de Última Hora. Vamos a arrancar con Noticias de Venezuela. Nicolás Maduro llama Porqui a Iván por afirmar en reunión del TIAR que ha fracasado en torno a los temas diplomáticos que estaban tocando con Venezuela. El presidente venezolano también lo volvió a decir ridículo al presidente colombiano en un nuevo ataque por medidas tomadas contra varios de sus funcionarios. A esta hora la reunión del TIAR ha fracasado y esto pues que se conoce como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca con Venezuela no se mete nadie, dijo Maduro durante un acto de simpatizantes transmitido a través de cadena obligatoria de radio y televisión. En esta misma jornada los países miembros del TIAR acordaron en una reunión que se celebró en Bogotá sanciones individuales contra 27 funcionarios del régimen Maduro, entre ellos los jefes del Poder Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y los propios Maduro y el presidente del Parlamento venezolano Diosdado Cabello. Para el TIAR tampoco autoriza el uso de la fuerza o acciones militares unilaterales, una denuncia constante del chavismo que gobierna desde 1999. El dictador venezolano también dijo al respecto que hay algunos oligarquías que suenan cometerse en la Venezuela y cargó contra Duque por albergar en Bogotá el encuentro, pese a las protestas sociales que enfrenta el país. Dice Nicolás Maduro que Duque quiere desviar la atención y que después de señalar que Duque tiene más del 80% de rechazo a nivel nacional y que nadie lo quiere en el país. También afirmó que los participantes de la reunión a quienes calificó como fantoches y payasos hicieron también el ridículo. Lo único que yo puedo decir es que Iván Duque eres un ridículo porque eres un ridículo y has fracasado con el TIAR, continuó diciendo Maduro. En esta reunión el martes Duque pidió también a la región elevar su voz y a continuar con una mayor coordinación para avanzar hacia la construcción democrática de Venezuela, un país acudido por la mayor crisis política y económica de su historia. También dijo que el gobierno Maduro representa una amenaza real para toda América Latina y que se está desengrando al pueblo venezolano. De otra parte, el presidente Nicolás Maduro Moros, en un foro de comunicación mundial realizado en Venezuela, se refirió a la grave represión que vive el pueblo de Bolivia con su nuevo gobierno interino y aseguró que se ha comenzado una nueva era de la liberación de los pueblos en América Latina, enfatizó que sí hubo golpe de Estado contra el mandatario Evo Morales. Estas son sus declaraciones. Un horror, un terror. ¿Y qué dice CNN? ¿Qué dice Fox News? ¿Qué dice la televisora española? ¿Qué dice la televisora de Europa? ¡Calla la masacre contra el pueblo de Bolivia de manera criminal! Indignante. Tenemos que abrir las compuertas. Hoy denunció Evo Morales, que están dejando en libertad a corruptos, enjuiciados de la derecha, han salido en libertad, producto del golpe de Estado. A un grupo violador de mujeres lo dejaron en libertad. A un caricaturista muy conocido, reconocido, por ningún momento seguidor de Evo Morales, pues no, muy crítico de Evo Morales, porque ha criticado la dictadura, el periódico donde hacía su trabajo, lo votó hoy, lo expulsó, censura, censura, para que ustedes vean cómo la derecha actúa. ¿Y dónde está Bachelet? ¿Dónde está Michelle Bachelet ante la masacre y la dictadura que se ha impuesto en Bolivia? Michelle Bachelet miente sobre Venezuela. Miente descaradamente sobre Venezuela. Ofende al pueblo de Venezuela con sus mentiras. Y calla la masacre de Bolivia, de Chile, de Ecuador, de Colombia. ¿Dónde está Michelle Bachelet? Preguntan los pueblos. Vamos a preguntarle por las redes. Vamos a hacer una jornada en estos días, Tania. Pongan la fecha para preguntarle a Michelle Bachelet qué opina de la tortura, de las violaciones, de la masacre en Bolivia, del golpe de Estado en Bolivia. ¿Por qué se queda callada? Lo digo con dolor. No me importa lo que diga Bachelet de Venezuela. No me importa, se lo digo. Porque sé que miente. Lo que me importa es lo que opina el pueblo de Venezuela sobre nuestra patria. Y lo que opina la gente decente, honesta del mundo. También se ha conocido mucha tensión en redes sociales, en un video que ha grabado el senador Gustavo Bolívar, en el que expresa su tristeza por la aprobación en el primer debate de la reforma tributaria, a pesar de que en Colombia se vienen realizando marchas y cacerolazos, pidiendo que echen para atrás las reformas que son contraproducentes para el bolsillo de los colombianos. Así lo registraron las cámaras al senador del partido de Decentes, denunciando la aprobación en el Congreso del Paquetazo Duque, y en donde dice que este caso ya está perdido con los senadores que están en contra de la aprobación de este proyecto. Estas son sus declaraciones. Bueno, nada que hacer. Nos derrotaron nuevamente. Las comisiones terceras de Senado y Cámara acaban de aprobar todo el articulado de la reforma tributaria. Todos los partidos tradicionales, sin distingo, solamente Iván Marulanda, Caterin Miranda, David Racero y mi persona, votamos en contra de la reforma tributaria. Y esto nos debería, por lo menos, impulsar a demostrarles a ellos que son mayoría aquí en el Congreso, siempre nos aplastan, pero que en las calles la mayoría son nuestras. Que ustedes son la mayoría, como ya lo fueron el 27 de octubre en las urnas, y como lo serán en el año 2022, para que, por fin, si logramos zanjar todas estas diferencias, podamos ser gobierno. Es la única manera de poder hacer cambios en este país. Si seguimos con esta misma dinámica, de tener una oposición pequeña en el Congreso, de hacer grandes discursos, grandes debates, pero al final siempre salir perdedores, pues el que pierde es el país. Les pido el favor que mañana salgamos a las calles, muy indignados. No nos escuchan, no los escuchan. Tanto que ha pedido la marcha y el Comité Central de Paro que detengan esa reforma tributaria y eso va marchando sobre ruedas. Va veloz todos los partidos, liberal, conservador, cambio radical, centro democrático y los partidos cristianos, engrasaditos, votando sin discusión, porque aquí todo se está votando a pupitrazo. Se están votando el articulado en bloque. Y por esos defectos fue que se cayó la pasada ley de financiamiento. Bueno, amigos, mañana nos vemos en las calles. Hay que seguir protestando, lo están haciendo bien, pero necesitamos que esta marcha mañana sea poderosa, que le digamos a todos estos partidos que votaron en favor de la reforma tributaria que no los representan. Gracias. De otra parte, también hemos sabido que el senador Iván Marulanda, la noche del martes, protagonizó el que sería, según el senador Gustavo Bolívar, quien escribió en su cuenta de Twitter el discurso del año por parte del senador Iván Marulanda. Y él también se refiere a la reforma tributaria y exhortó a todos los congresistas a echar marcha atrás en este engaño para todo el país que viene adelantando el gobierno de Duque. Estas fueron sus palabras. Y es ese escenario que nos plantea este momento de la historia. Pues se llega a una conclusión muy sencilla, señor presidente, y muy simple. Este Estado le quedó chiquito al país. Le quedó chiquito al país porque este Estado estuvo en manos y está en manos de unas personas, de unas inteligencias que piensan que el Estado tiene que ser pequeño, que el Estado es un escorbo, que el Estado no es un agente del desarrollo, que los agentes del desarrollo están por fuera del Estado, están en el sector privado. Y lo que han hecho durante todos estos años es desarmar a la población civil, a la sociedad de sus herramientas de progreso y entregarle los beneficios de esta nación a un puñado muy pequeño de privilegiados que se han enriquecido al amparo de esas políticas. Políticas que, entre otras cosas, se dictan aquí en este Congreso y allá, desde el gobierno, en muy buena parte, por dirigentes políticos financiados por esos mismos grupos depotentados que se están enriqueciendo y que se han enriquecido con este sistema de un Estado precario. Y llegamos entonces a este final en el que nos encontramos, en donde el Estado simplemente sirve para muy poco. Yo he insistido en unas cifras y las quiero repetir. En el presupuesto de la nación, en el presupuesto de la nación, ese presupuesto que depende de estos tributos que saben y que surgen de estas reformas tributarias y de este sistema tributario. Ese Estado colombiano puede destinar de su presupuesto general de la nación el 0.71% para la agricultura y el desarrollo social, el 0.71% para el 99% del territorio nacional. El 0.71% para la agricultura y el desarrollo social. Un país que tiene la responsabilidad ante la humanidad de cuidar los pulmones de estos bosques primarios que son los últimos que quedan sobre el planeta. Estos bosques húmedos primarios que tienen que cuidar un territorio que se está erosionando por una minería absurda, que tiene que cuidar unas poblaciones gigantescas en estas ciudades que ya no encuentran cómo respirar porque la atmósfera está contaminada. La incidencia en la mortalidad de la población colombiana por las enfermedades pulmonares en estas ciudades es enorme. Se estima que mueren cerca de 18.000 personas al año por cuenta de esa contaminación. Y para el medio ambiente y desarrollo sostenible tenemos el 0.26% del presupuesto general de la nación. Esto es un chiste. Y sigamos. Para ciencia, tecnología e innovación, ¿cómo puede progresar un país que no investiga, que no renueva sus procedimientos productivos, que no se pone a tono con los avances tecnológicos del mundo? Pues en ciencia y tecnología invertimos el 0.14% del presupuesto nacional. Esto es una burla a la nación. Y vienen a decirnos aquí que con esta reforma tributaria que está regalando más dinero del Estado que el que está recaudando, vamos a rescatar este país y vamos a ponerlo a progresar. Ese es un chiste, un mal chiste para un país angustiado, para un país desesperado, en donde los jóvenes, los jóvenes están marchando por primera vez. Que yo recuerdo en mi vida al lado de sus padres, al lado de sus padres, los padres antes veían las actitudes rebeldes de los jóvenes con preocupación, con reproches. Ahora los están acompañando porque es el mismo dolor. Es que los jóvenes sienten la angustia de los padres que no tienen forma de pagarles sus matrículas, sus libros, su transporte, su vestuario, su alimentación. Y algo más, honorables congresistas, los jóvenes están sintiendo por primera vez en la historia de la humanidad el peso psicológico enorme de que el mundo se les va a acabar y que se les va a acabar en el curso de sus propias vidas. Llegan señales de los organismos científicos de la academia, de los organismos multilaterales. Vemos en las noticias que el gran acontecimiento es que una niña sueca, consciente, indignada de este problema del medio ambiente se reúne con los presidentes en Davos, en Naciones Unidas, en la Unión Europea, en el mundo entero diciéndoles señores, señoras, reaccionen, nos están entregando un basurero en el cual no hay esperanza. Y aquí, para atender semejante angustia de la juventud, tenemos el 0, el 0.26% del presupuesto general de la nación. En cultura, el 0.15%, en deporte, el 0.25%. Eso sí, en defensa y policía, el 13%. Y en el servicio de la deuda, el 20%. Es el rubro más alto del presupuesto. Es un país que vive al debe. Y para educación, nos hablan todos los días de esta cifra. Es el orgullo de este gobierno. 44 billones de pesos, el 16% del presupuesto. absolutamente insuficiente para atender las necesidades de educación de esta sociedad. Para la paz, por supuesto, que para la paz no hay una buena actitud del gobierno. No le gusta. Lo sabemos desde cuando se suscribieron los acuerdos de paz y se promovió el plebiscito. pero sobre todo ellos no han reconocido la verdadera razón de su abulia frente al problema que plantea la construcción de paz. Y es que aquí no hay plata para la paz. Un país que compró un bus de 46 millones de pasajeros para conducirnos a la meta de la paz y no hay con qué echarle gasolina. Esa es la realidad. Un país pobre, un Estado pobre, pobre, porque estas reformas tributarias las hacen los lobistas que vienen aquí a meter artículos con sus amigos congresistas y del gobierno que terminan generando estos frankenstein que son estas reformas tributarias y este sistema tributario. Reaccionemos, señores y señoras congresistas. Lo que hemos dicho es aprovechemos que hay todo este respaldo popular para hundir esta reforma. Aprovechemoslo además para construir un verdadero estatuto tributario para hacer una reforma estructural pero que tenga una proyección en el tiempo imperecedera y que sea justa. es decir que sea progresiva es decir que sea equitativa que sea eficiente que sea suficiente como lo ordena la constitución. pero es que en este país no se quieren tocar los grandes capitales que son los que tienen que pagar el costo del desarrollo de esta nación. Ellos se están enriqueciendo porque existe esta nación porque existen estas instituciones porque existe este mercado porque existe el recurso humano de los colombianos y las colombianas ellos han podido hacer sus fortunas porque existe Colombia pues que paguen quieren pertenecer a un club al que no le pagan cuota de mantenimiento y eso es una vulgaridad que se ha hecho aquí posible por la tolerancia de este congreso honorables senadores honorables senadoras representantes a la cámara señor presidente vinimos a pedir que se hunda este proyecto que es un chiste malo de un mal gobierno y que nos sentamos entre todos sin distinguir de partido la gente que está en la calle no está convocada por partidos políticos ni por banderas partidistas sino por su angustia pues que nos reunamos entre todos y construyamos con el respaldo de la gente sin lobistas sin financiadores de campañas políticas un estatuto tributario un estatuto tributario justo que sea como manda la constitución progresista progresivo que sea equitativo que sea justo y que sea suficiente para tener un estado vigoroso capaz de pagarle a los colombianos lo que los colombianos nos dan en esfuerzo y en esperanza darle a Colombia el destino que se merece el futuro que se merece la realidad de felicidad que se merece que podamos construir carreteras caminos escuelas colegios universidades a donde pueden ir los jóvenes sin necesidad de pagar unos peajes imposibles sino gratuitamente y hospitales y puestos de salud porque la gente se merece todo eso y tenemos como pagarlo si es que estamos dándole al sector financiero un millón ochocientos mil millones de pesos al año en beneficios tributarios un sector financiero que gana un treinta por ciento más cada año frente a una economía que no crece nos dicen con mucho orgullo los funcionarios del gobierno de una manera inocente que esta economía crece esta economía no crece el tres por ciento eso es una nimiedad eso no vale la pena con un crecimiento del tres por ciento un país no sale adelante pero además de dónde sale ese tres por ciento si es que la industria está decreciendo si es que la agricultura está decreciendo si es que el sector de la construcción está decreciendo ¿de dónde? pues claro nos está absorbiendo la economía criminal en las barbas de estos funcionarios indolentes ignorantes que no quieren reconocer esa realidad la gente en Colombia está viviendo de la economía criminal de la informalidad donde está el sesenta por ciento del empleo porque la gente no tiene en su desespero ninguna otra cosa que hacer señoras señores senadores representantes señor presidente tengamos un momento de dignidad de decoro de grandeza sentémonos a trabajar por Colombia que aquí no hemos hecho sino trabajar por años por décadas por los grandes privilegios de este país pero millones y millones de colombianos esperan una respuesta por fin que puede ser hoy hundamos este proyecto y sentémonos a trabajar en una reforma tributaria estructural justa progresiva equitativa suficiente gracias señor presidente a usted representante de la misma forma esa misma noche del martes catarina miranda senadora en el congreso de la república también expresó en sus redes sociales indignación sobre la votación que se presentó en el congreso con la reforma tributaria en su primera fase ella también invitó a las marchas que se vienen realizando en el país o las reformas que se vienen presentando en el congreso por parte del ejecutivo de iván duque estas fueron sus declaraciones bueno quiero contarles que acaban de aprobar la reforma tributaria donde nos aceptó ninguna de las proposiciones que nosotros presentamos para modificarla no nos aceptaron la proposición de archivo acaba de ser aprobada en primer debate la próxima semana será aprobada en las plenarias algo donde no se tuvo en cuenta la ciudadanía donde no se tuvo en cuenta las exigencias que se estaba haciendo la ciudadanía en las calles es una lástima pero mañana saldremos a marchar porque no es posible que se siga legislando y se siga gobernando de espaldas al pueblo de otro lado muchísima atención el senador Álvaro Uribe Vélez y su bancada del centro democrático en el congreso dieron a conocer al país como vienen apoyando la reforma tributaria la reforma laboral exenciones a empresas y también de los tres días sin IVA en los cuales el proyecto ya viene andando en el congreso de la república pero para las empresas que están ajustadas a las normas que pide el gobierno estas fueron sus declaraciones en medio del congreso de la república y en medio de las marchas que se vienen adelantando por el paquetazo duque a nivel nacional estimados comunicadores del congreso el centro democrático en el día de hoy presenta tres proyectos esta mañana nuestros compañeros liderados por la senadora María Rosario Guerra presentaron ante la cámara el proyecto para que el país tenga tres días sin IVA bien importante la senadora lo explicó pero va a ayudar mucho a la formalización porque tiene que ser en entidades que tengan factura electrónica y en este momento estamos presentando una reforma constitucional para eliminar las contralorías departamentales municipales y distritales y que esa tarea de control fiscal la asuma la contraloría general de la nación eso le ahorra 600 mil millones a las entidades territoriales que pueden dedicar a educación y a salud y estamos radicando un proyecto de ley laboral tiene dos aspectos uno de reducción de jornada de trabajo y otro de contratos laborales de tiempo parcial el de la reducción de jornada de trabajo es para reducirla de 48 a 45 horas a la semana y entraría gradualmente en el primer año se reduce a 47 en el segundo año a 46 en el tercer año a 45 horas y se suprime la obligación que tienen las empresas de más de 50 trabajadores de dar dos días de deporte al año aquí quedarían ampliamente compensados pero el otro punto es el punto en ese proyecto de facilitar el trabajo por horas y por días y por semanas a dos grupos poblacionales a los jóvenes hasta 28 años de edad que estén estudiando que es el segmento poblacional donde se presenta un alto índice de desempleo y a las mujeres mayores de 57 años y a los señores mayores de 62 pensionados o no si están pensionados pero todavía se sienten con alientos y pueden prestar un servicio y lo quieren hacer por horas y por días que lo puedan hacer y si no han alcanzado pensionarse que puedan seguir cotizando para alcanzar la pensión estos son los proyectos que presenta el centro democrático hoy seguimos con más información gran revuelo nacional ha causado las declaraciones de un soldado en redes sociales en donde expresa su inconformismo con el gobierno nacional el militar se ha identificado en el video y dice que no le teme que sea juzgado en una corte penal militar pero que si apoya al pueblo colombiano que está en paro reclamando sus derechos y que nunca se imagina empuñar las armas en contra de su pueblo que opinan ustedes amables seguidores de estas declaraciones de este soldado que ha puesto en robo al país háganos saber a través de sus pensamientos a través de comentarios en este video aquí están las declaraciones del soldado gente este video no es el como los que acostumbran será jugando la gente de parche este video lo hago con dolor lo hago con rabia lo hago con desilusión al ver como este país cada vez se está hundiendo más por este hijo de puta oligarquía por gobernantes que lo único que quieren hacer es robarnos lo que nos pertenece recursos para la salud para la educación hijo de puta lastimosamente me daría miedo llegar a a tomar las armas contra el pueblo por por órdenes de superiores algunos cursos míos me decían no haga ese video marito no se va a embalar tápese la cara tengo necesidad de taparme la cara soldado Mendieta Herrera Juan Sebastián Vaspec número 13 agregado al batallón de infantería número 39 así termina en una corte marcial como me decían pero yo apoyo yo hijo de puta paro desmiento todas las noticias que el ejército tiene derecho a abrir fuego no tenemos derecho a abrir fuego hasta que haya el mismo poder de fuego ¿qué quiere decir? que hasta que un manifestante no tenga un galil 5.56 para dispararnos nosotros no podemos abrir fuego no podemos abrir fuego que siga el hijo de puta paro que sigan las manifestaciones ¿por qué? porque estamos peleando por derechos propios por derechos que nos pertenecen este hijo de puta país nosotros lo tenemos que levantar nosotros somos el futuro del país tengo 18 años ya casi salgo a esta mierda quiero ir a estudiar pero si salgo ¿a dónde me voy a estudiar? si nos quitaron la educación a veces se me enferman soldados me enfermo yo se enferma gente de afuera ¿a dónde los van a llevar? si no nos dan salud siga el hijo de puta paro vamos a pelear por nuestros derechos por lo que nos pertenece vamos a sacar a esos perros del congreso bajarles el sueldo subir el sueldo mínimo que haya salud que haya educación de calidad gratis no se tenga que uno parar 10.000 horas hijo de puta para que lo atiendan y después de esas 10.000 horas le digan base para la casa compre dos tabletas de acetaminofén ojalá no digo que a todos porque hay gente de bien policías de bien hay venezolanos de bien como hay otros hijos de puta es que no lastimosamente ahorita como la policía no pudo entonces ahora quieren ser vándalos para que entre el ejército como salvador del país pero no mi gente porque eso es lo único que quieren hacer es desviar nuestras mentes para que no sigamos pensando en lo que les digo en las reformas en la mierda de educación sino que ahora estamos pensando en seguridad la gente hubo un momento que se desvió de su punto de vista por lo que estamos luchando que porque los venezolanos se nos quieren meter a robar la mierda eso solamente son estrategias del gobierno para que nosotros desviemos nuestras mentes por lo que estamos luchando así que que viva algo de puta paro y no se dejen meter cuento miércoles se cumplieron 14 días del paro nacional convocado por varios sectores inconformes con algunas gestiones del gobierno esta movilización se dio luego de un corto diálogo que se realizó el martes entre el comité nacional del paro y el gobierno el cual culminó sin avances en Bogotá Villavicencio Menizales Pereira en Barranquilla Cartagena las manifestaciones se llevaron a cabo con total orden y se registraron algunos focos aislados de enfrentamientos centrales MAD y los manifestantes en Cali y Medellín sin embargo el comportamiento fue en líneas generalmente buena mucha atención esta canción se ha vuelto viral en redes sociales desde cuando surgió desde la Plaza Italia uno de los epicentros de las protestantes que han surgido en Santiago de Chile capital chilena con el cual protestan por los recientes casos de violación a mujeres en el mundo allí se inició el canto en el que mujeres con ojos vendados corean un himno que ha llegado a esta Europa y que dice lo siguiente en estas imágenes y nuestro castigo es la violencia que no es el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no es dice la canción compuesta por el colectivo Las Tesis de Valparaíso una ciudad a 120 kilómetros de la capital de Chile en la plazoleta San Francisco de Cali más de 500 mujeres cantaron en la tarde del lunes en San Detrás que dice es feminicidio impunidad para el asesino es feminicidio impunidad para el asesino es la desaparición es la violación muchas gracias por seguir nuestra información y compartir nuestras notas y esperen más información de interés de lo que sucede en Colombia y en el mundo recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones muchas gracias por el apoyo buen día para todos